Mírala, si está ahí, tío, si está ahí. Mírala, mírala, mírala. Mírala por dónde va. Bueno, bueno, otro día más de rutita. Vamos a intentar hacer dos bucles aquí por Puebla de las Sierras. Hemos venido aquí a un producito de mariz, que es la hostia, qué bonito. Está aquí colindando también con Guadalajara. Qué bonito, che. Mira, aquí tenemos, Sergio, los chopos de sierra. Qué guapo, tío. Bueno, colindando ya la primera rampa. Qué rampote tenía esta última, la puta. En eco, dice. En eco, tío. En eco, tío. Qué bonito, che. Guau, guau, qué bueno. Hostia. Qué chulada, tío. Bueno, vamos subiendo hacia el pico de la cabra. Nosotros hemos encontrado con esta rampa, que madre mía. Vaga mía. Es una que es corta, ¿sabes? Madre mía, che, che, qué rampa, ¿no? ¿Qué? Qué rampote, ¿no? Hostia. No es un rampote, tío. Guau. Hostia. No tengo que ir a un pico de aire, tío. No tengo que ir a un pico. Bachelard Tazar. Cancho la cabeza. Cabezantón. Tenemos la cabrera. Se ve toda la puta sierra. 2.590. Pico en la cabra, hay que subir ahora. No sé, pero la vuelta... Queremos la bajada por aquella. Aquella cornisa ahí. ¿Cómo llamo el pico? Ahí está Qué bonito, tío Vamos a ver cómo está esto Ahí, ahí, ahí Guau, qué bonito, tío Sí, señor Muy buena Aquí fue este cordalillo que hay Está empalmada Vamos a empalmar la subida del pico de la cabra Y luego creo que hacemos ahí un cordal también por arriba Que sale al puerto de la carretera Y luego bajamos al pueblo Y hacemos ya otro bucle Qué bonito, tío Hay que subir ahí arriba Ahí arribita Es aquel, ¿no? Ahí tenemos, sí Por la de la sierra, ahí abajito La carretera Ahí está la silla, ¿la veis? ¿Veis la silla? Estamos a 1.700 de desnivel Sobre el mar Y mira qué pasada Qué guapo, coño Qué chula, tío Hay que subir por ahí Vamos a ver hasta dónde podemos subir Más o más cerca del pico Montados Y luego pues el resto habrá que hacerlo a pata Eso no subimos, nene Subimos eso, ¿no? Tenemos ahí dos rebequitos Con la cría Bueno, a ver si subimos esto para arriba Que está complicado Imposible esto Bueno, pues nada Vamos a seguir subiendo Todo esto lo que habrá que bajarlo Así que nos espera un Un bajaditón Guapo, guapo Guau, qué bonito, tío Qué subidor más bonito Guau, guau, guau Ahí está Uh Qué bueno, tío Bueno, pues seguimos subiendo Hacia la peña de la cabra La subida Esta posenda es una pasada Ahí está Qué bonito, tío Mira, mira los rebecos ahí al final No se van a ver Mira cómo suben por ahí Todas las cabras Será por eso que se llama Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, chaval Hostias Hola, chaval ¿Qué hay? Madre mía Madre mía Madre mía Qué locura Mira cómo está aquí Qué guapo, tío Bueno, pues nada Vamos a empezar a paga la bajadita Yopa Listo No, no, no Se va a apagar la bici Dale, dale Dale, hermano No, no, no Atrocha por allá Por donde pueda, Javi Pa' abajo Hola, buenos días Muchas gracias No, no, no Vamos a empezar a paga la bici Vamos a empezar a paga la bici Vamos a ver aquí esto Como está Ahí está Muy buena Voy a grabar estos un poquito aquí Qué bonito, tío Bueno, a ver si hemos bajado por aquí No sé yo Tenemos aquí un poquito ahora de vacileo Ahí, ahora probamos otra vez Venga, vale Bueno, bueno Bueno, bueno Sorprendidos por esto Pensábamos que íbamos a poder salir por aquí Y más lejos de la realidad Por aquí Está habiendo pasitos Hostias Venga, para abajo Venga, para abajo Ahí está Ahí está Ahí está Por encima de las piernas Por encima, ahí Sí, señor Venga Por donde va Miguel ¿Por donde va Miguel? Quinta esa de ahí Que la ha movido Javi y la otra Se hace bien, ¿eh? Por ahí, Javi, por donde vais Y ahora para la izquierda A la derecha A la derecha Muy bien Venga, sigue por ahí Vamos, bro Tú por lo peor Venga Tú por lo peor Venga, chulito Te ha metido mal Tú por lo que has pasado Melón Por aquí Bueno, continuamos Había un pasito ahí Que hemos estado un poco arreglando Para la próxima Que está mal, mal, mal Por aquí no sé ni dónde va Ah, vale Por aquí Ahí está Aquí está Aquí está Vean ese pedoleo ahí No sé ni por dónde va esto Vamos por aquí A ver Hostia puta Esto sí que es un rogar de Puro y duro Rogar en el bueno, coño Ahí está Ole Ole, ole, ole Qué buena Venga, aquí La de Willi Bay Bueno, pues nada Hemos dado la vuelta Un poquito A la cresta Aquí es el Peña de la Cabra Donde hemos estado Antes Hemos estado bordeando Y ahora vamos a bajar Por el GR Hasta Puebla Y pasando por Por la silla Creo que se llama la silla Más grande del mundo Algo así Que ya veis Qué curiosa está Que es una Es una cosita muy curiosa Que hay aquí en el pueblo Vino de otro sitio Me acuerdo la historia un poco Para que no me acuerdo Muy bien Vino de otro sitio Y accedieron aquí Al pueblo este Cómo se va esto Cómo se va esto No vaya Con las putas gafas Ahora aquí nos echamos una foto Qué bonita Ya tiene ganas de venirla A verla Ha ha No hay Hola buenas No hay Tiene que haber uno Sí Este es el paseo Que hay aquí En la Puebla Que hay figuras De todo tipo Aquí viene bastante gente A ver qué les estás contando Nada Bueno Ya hemos llegado a la Puebla Al final Hemos podido hacerle otro bucle Porque nos hemos ido de hora Y también Y también esto está un poco lejos La verdad Para venir una mañana Esto que preparo otro día Con más tiempo Y Aquí tenemos el demonio El minotauro Es un minotauro No es un demonio Coño Un minotauro Y a ver qué tal Venga chavales Ya hemos llegado aquí al disco bar Callecita chaval Qué bonito Para dar el baile Para dar aviso A los bailadores Al personal Y en general De que iba a empezar el baile Se llama así Entrada al baile de rueda Seguido ya iría El baile corrido La seguidilla Un minotauro